Amigos de Noticias Generación News, estamos en vivo aquí para ustedes para traerles información sobre lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Hay tres paquetes más con bombas que han llegado durante el día de hoy. Vamos a estar hablando de eso en un minuto. Venimos con el análisis con el coronel, el doctor Mike González, ex coronel del ejército de Estados Unidos, experto en temas de seguridad. Y vamos a hablar, aparte de esta noticia, vamos a hablar parte de la historia de los otros incidentes que han ocurrido con situaciones similares. Y vamos a estar comentando un poco y analizando esto con el doctor Mike González. Aquí en Noticias Generación News, en un minuto estamos con ustedes. Si padeces de diabetes, migraña, sobrepeso, gastritis, estreñimiento, diarrea, hígado graso, colesterol, envejecimiento prematuro, ansiedad, depresión, grasa abdominal, problemas en la piel y presión alta, este mensaje es para ti. Giotin, este superalimento en su combinación exclusiva de nutrientes ayuda a combatir el envejecimiento y estrés oxidativo, alivia incontables padecimientos como la gastritis, dolor artrítico, inflamación, diabetes, altos niveles de grasa en el organismo y la obesidad. Giotin mejora los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y ayuda a perder peso, ya que actúa como un supresor de apetito y estimulador del metabolismo. La combinación de sus nutrientes integrales de probada eficacia convierte a este producto en un superalimento básico en la dieta diaria. La doctora Maribel Santa Cruz, reconocida profesional en el campo de la nutrición, autora del exitoso libro Aprendiendo a Comer y creadora de una línea de más de 40 productos integrales 100% naturales, te recomienda Giotin. Visita el enlace en este mensaje y aprende más sobre Giotin, la fórmula que va a cambiar tu vida. Consulte con su médico este plan nutricional. Obtén un 20% de descuento con el código DOCTORA PUEBLO. Ya ustedes lo saben, si ustedes también quieren tener más información sobre el producto Giotin de la doctora Maribel Santa Cruz, en este video pueden ver el comentario, uno de los mensajes que te lleva directamente para que te puedas tener la información. Vamos inmediatamente con el doctor Michael Sánchez, coronel del Ejército de Estados Unidos. Coronel, tres bombas en el día de hoy, una a Robert De Niro, dos a Biden. Hablamos un poco de las de Biden. La razón por la que le envían dos es porque le enviaron una a él y aparentemente en el mailbox, en el correo de Biden Jr. aparecía también una u otra. Me imagino que la persona que le envió no tenía con exactitud cuál de los dos correos era el que le pertenecía a él, pero pues nos parece interesante esto porque no todo el mundo tiene con exactitud los nombres de cada uno de los correos y a quién le toca o no sabemos de qué lugar él sacó el listado de las direcciones. Coronel, primero vamos a comenzar a hacer un resumen y análisis de lo que ha pasado en el día de hoy. ¿Qué le parece? Bueno, continúa entonces esta, vamos a poner, una condición de terrorismo doméstico, ¿no? Porque hasta la fecha no hay indicios de que sean participantes foráneos o de grupos extremistas como ISIS o algo así, o sea, los lobos sueltos de ISIS o algo así por el estilo. Hasta la fecha no hay indicios de eso. Y también es curioso que continúa entonces la agresión psicológica hacia individuos o que están afiliados al Partido Demócrata o que están en contra de Trump, como lo ha sido el actor Robert De Niro. Habrán otros, posiblemente, quién sabe. Creo que Hollywood y algunos individuos de extrema izquierda están hasta ahora tal vez un poco preocupados con este asunto. Pero no obstante, hay que ver realmente el por qué está sucediendo esto. Y de nuevo lo que hemos hablado anteriormente, Rey, que no es coincidencia que esto haya ocurrido apenas dos semanas o menos antes de la elección. Esto ha sido adrede. Y esto ha sido para instigar caos, instigar preocupación, instigar instabilidad, retar al imperio de la ley, retar de cómo las organizaciones de ley y orden pública ahora se tienen que generar para buscar y rastrear cuál es el origen de estos artefactos. Y el modus operandi de cada uno de ellos sigue siendo igual. Por un lado se ha entregado por correo, por otro lado ha sido llevado en persona. ¿Cómo se mata sellos? Es irrelevante. El asunto es que en algunos casos ha sido interceptado antes que le llegue a la persona por las medidas de seguridad que muchos lugares ya tienen en su lugar, incluyendo personas de nivel político alto de Estados Unidos. Así que hasta la fecha, gracias a Dios, no ha habido ningún artefacto que haya explotado. Pero cabe decir ahora entonces por qué viene esto. Sí, pero quiero antes de entrar en la historia preguntarle, porque Coronel no sé si se ha dado cuenta que hoy ambos partidos, el Partido Republicano a través del presidente Donald Trump y el Partido Demócrata a través de varias personas, incluyendo a través de los mismos medios de prensa, han utilizado esto para arrimar la sábana hacia su lado. Algunos están diciendo que esto es parte de la prensa y otros están diciendo que esto fue orquestado completamente por seguidores de Donald Trump. Pero fíjate, fíjate cómo son las cosas. Hay políticos, como por ejemplo Maxine Waters de California, la congresista donde públicamente ha instigado que la gente abuche y que abuse de su libertad de expresión de cualquier persona que esté afiliada a la administración de Trump. Esto se ha visto en restaurantes y lugares así. Esto también ha causado un fervor recientemente, por ejemplo, en Miami, donde la congresista Nancy Pelosi fue abucheada y le dijeron comunista. Entonces, ese odio, ese fervor que se le ha causado... Claro, y en Texas, Ted Cruz. En Washington, perdón, en Washington estaba, o en Texas, no sé dónde fue exactamente, pero estaba Ted Cruz con su esposa y se tuvieron que ir a un restaurante. Lo mismo le pasó a la portavoz de la Casa Blanca, Sandra, donde Huckabee, donde ella estaba con su familia en un restaurante y comenzaron a abuchearla y decirle cosas y esto y lo otro y, bueno, se levantaron y se fueron. Pero que da la casualidad que en el caso de ese restaurante le ha caído el negocio porque mucha gente que ha dejado de ir ahí. Entonces, esto ha sido indicado por ellos. O sea, esto no es asunto de Trump, ¿ok? Esto ha sido indicado por las fuerzas liberales de extrema izquierda de este país. Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Esto seguirá hasta el día antes de las elecciones? Bueno, parece que sí. O sea, no hay indicio que eso. Por un lado eso. Y por otro lado, los refugiados que vienen por México a paso de Tortuga, pero vienen ahí para llegar y entonces a enfrentarse posiblemente a nuestras fuerzas. Porque hoy leí casualmente donde el secretario de Defensa, Masses, dio órdenes para que enviaran 800 tropas de servicio activo. No guardiacionales porque ahorita hay, creo que son alrededor de 2.000 tropas en la frontera. 800 tropas de servicio activo para complementar los esfuerzos de las patrullas de frontera. Entonces, de nuevo, esto es un vistazo amplio porque esto no es casualidad, rey. Esto ha sido adrede. Si bien es cierto que puede ser personas dentro del mismo partido, también puede haber ahí palancas grandes, soráneas, como hemos hablado ya de individuos como George Soros y quién sabe más, si a través de Venezuela, Irán o algo así por el estilo. Así que esto no es coincidencia, rey. Ok, bueno, ahora hablando un poco sobre parte de la historia de Estados Unidos, la historia criminal o delictiva, ¿verdad? Y lo decimos no diciendo que Estados Unidos son unos criminales, sino vamos a irnos a parte de los casos más impactantes que han habido con amenazas de bombas. Coronel, ¿usted conoce algunos de ellos? ¿Hay algunos de ellos que se le puede identificar o que usted podría pensar que son similares o se parecen a lo que estamos viviendo en este momento? Dentro de la definición de obsesión, sí, voy a dar dos ejemplos que sucedieron, probablemente cerca uno del otro. Bueno, en mayo del 72 hubo un caso interesante en un pueblito llamado Macom, en Georgia. Este individuo se obsesionó porque quiso chantajear a un vendedor de autos de Atlanta, extorsionarlo, debido a que él tuvo problemas con hacer sus pagarres, que se olvidaba, y eventualmente le quitaron el vehículo. Bueno, parece que el individuo sabía o tenía experiencia en explosivo y qué sé yo, hizo una bomba, la puso en un paquete, el paquete no salió de su lugar de la casa, lo iba a hacer. La esposa, por curiosidad, le dio con tratar de ver qué era lo que había ahí, y detonó. ¡Wow! Y mató a la esposa. El individuo fue enjuiciado, a medida que fueron investigando, se determinó de que sí, de que él estaba tratando de enviar esta bomba, extorsionar a este vendedor de autos de Atlanta, que había reposeído su vehículo. Bueno, salió culpable, lo enviaron a presión, y entonces, luego de servir su sentencia, lo pusieron a tres años de parol. Ahora, el cuento no va para ahí. Él siguió insistiendo de que no, que él no era culpable, que esto había sido malentendido, lo que sea. Y cada vez que el individuo fue, por el proceso apelativo del sistema judicial nuestro, hasta llegar a la corte apelativa de ese sector de la nación, todos fallaron en contra de él. Pero él entonces, su obsesión continuaba, y entonces comenzó a enviar bombas, y en uno de sus casos envió una bomba que mató a uno de los jueces que lo había hallado. O sea que, ese fue un caso. El otro caso sucedió más o menos para esos años, y este fue en la costa este, donde estaba el famoso individuo que le llamaba, se conoció como el Unabomber. Este individuo era un profesor, se llamaba Ted Kinski, y era un profesor de matemática, anarquista, autor, este, de muy buena reputación, académicamente hablando. Este, había estudiado en Harvard College, en la Universidad de Michigan, etcétera, etcétera. Había hecho publicaciones, este, un individuo que había nacido en 42, bueno, etcétera. Él estaba obsesionado con el enfoque de que había demasiada, de mucha tecnología moderna, y él se declaró en contra, es decir, que lo que trató de hacer es de hacer, crear una revolución en contra de este sistema de tecnología dentro de la sociedad norteamericana. En ese intervalo de tiempo, del 78 al 95, él, con sus bombas enviadas por correr y demás, murieron tres personas, y 23 personas salieron heridas. Lo estamos mostrando, lo estamos mostrando en pantalla, de hecho, él fue capturado en una casa en el bosque. En una cabina de bosque, en la montaña de Montana, es correcto. O sea, su escondite era tan y tan genial, que no había manera de que el FBI, ningún sistema poderoso, acuérdate que no teníamos drones, no teníamos en aquel entonces nada de P&A, de esas cosas, de la DRA. Todo esto era por un proceso meticuloso, manual, donde la fuerza de ley y orden, mayormente el FBI, estaban tratando de ver cómo se rasteaba este individuo, hasta que por fin dieron pie con bola en un lugar recluso, en las montañas de Montana, donde él estaba básicamente sobreviviendo de una manera sumamente primitiva. La cabina que él tenía no tenía electricidad, no tenía agua potable de Lincoln-Montana, es decir, que no había manera de rastrearlo a él, porque no había pagareces de nada. No habría manera de saber que él estaba allí. Exactamente. Entonces, en una ocasión, él se descuidó, y tuvo que ir a un lugar donde él acostumbraba a ir, a comprar este abastecimiento y demás, y algo parece que les dio curiosidad, a los vendedores, por lo que estaba ya emitiéndose por los medios de noticia. Sí, los medios de noticia publicaron en aquel tiempo, en todos los periódicos, un boceto, y esto prácticamente dio a la gente a tener más o menos una idea. Y me imagino que cuando fue a comprar víveres, pues lo vieron sin afeitar como estaba, estaba, pues, medio descuidado, y alguien tiene que haber sospechado algo. Bueno, pero aparte de eso, en aquel entonces, la Procuradora General Janet Reno estaba empujando al FBI, y entonces, el FBI estuvo de acuerdo con ciertos medios de noticia que publicara este manifiesto que había sido escrito por él, que era, se titulaba la sociedad industrial y su futuro, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que el hermano de Ted Kaczynski, David, reconoció el estilo de cómo se expresaba y demás, y le dio algún tipo de información al respecto al FBI. Eso, más, el mero hecho de que ya estaba siendo observado en este lugar donde él compraba este esqueleto, entonces yo... No, y de hecho, perdone, coronel, estamos mostrando ahí en la pantalla el escrito, y era un escrito bastante amplio, de hecho, el título era Industrial Society and It's Future y su futuro. Eso es correcto. Así es. Eso es correcto. Adelante, coronel. Él trató de que, bueno, básicamente, la corte le designó abogados, y los abogados querían que él se declaraba culpable por estar mentalmente incapacitado para evitar la penalidad de muerte, pero él no creía que él estaba incapacitado. Entonces, en el 98 se dio un acuerdo de que él se declaró culpable de todos los cargos no para ser puesto bajo penalidad de muerte, sino de que cadena perpetua sin condición de valor. Estos dos ejemplos, Rey, lo que he hecho es hacer una analogía breve de cómo puede haber individuos que se obsesionan y pierden la razón y el sentido común de cualquier cosa. En este caso, el primero estaba obsesionado porque le salió el tiro por la culata y ese explosivo que él produjo mató a su propia esposa. Bueno, pues, la ley no es ciega y encontrar la evidencia, a pesar de que se demoraron, lo hallaron culpable no solamente en juicio inicial, sino todo proceso apelativo fue lo mismo. No había lugar a la ahora yo le pregunto al segundo, el segundo caso. Y el caso del segundo caso, la misma cosa, o sea, obsesionado con este asunto de la tecnología, de cómo estaban destruyendo al país, etcétera, etcétera. Y este, comenzó con eso y él básicamente, pues, se obsesionó con eso. Y este, él comenzó a enviar distintos tipos de bombas por correo. No se limitó a la costa oeste, sino comenzó a enviar a varias partes de Estados Unidos. Y eso, pues, distorsionaba también el rastreo o el modis operandi de que estaban estudiando el FBI y otras fuerzas de ley de orden pública para ver lo que sucedía. Y también lo llegó a poner en aviones de American Airlines, por ejemplo, que estaban volando de Chicago a Washington. es decir, que había una serie de procesos donde no se podía decir que el tipo estaba operando en California o en Montana o algo así por decirlo. No, él ágilmente movía eso, ¿ok? y fíjate lo que hemos visto en este caso con estas 10 bombas. Sí, la única semejanza que hay entre todos es que todos son miembros del Partido Demócrata o se identifican en contra de Trump como lo es el actor Robert D. Ahora le pregunto sin embargo han sido localizadas en distintas partes de la costa este mayormente hacia el sur de Estados Unidos. Sí, pero ahora le pregunto algo, ¿verdad? A usted como perito también en temas de seguridad y temas de investigaciones. 10 bombas, ninguna explotó, aparentemente esta persona o cometió un error montando sus bombas o no tenía intención de que las bombas explotaran. Lo que quería era crear la bomba mediática que ha creado. Es posible, fíjate, en el caso de Kaczynski él cogió un break como el tipo pensaba. Cogió un break de aproximadamente seis años, ¿ok? Y luego entonces comenzó a enviar bombas de nuevo. En este caso comenzó con un profesor de Yale que era profesor de ciencia de computación y así por el estilo. Entonces, en otro caso envió a la casa de un profesor de la Universidad de California de San Francisco donde ahí también no hubieron muertos pero sí hubieron daño a la propiedad inclusivo herido a la persona etcétera etcétera. Luego adelante envió otras a New Jersey y otras después a Exxon y así por el estilo. Entonces, quiere decir que el individuo estaba apartando gran parte del territorio continental de Estados Unidos para que no pudieran determinar y por eso se le hizo tan difícil a la FBI qué es lo que está pasando así de dónde viene este individuo está saltando del este al norte del sur al oeste o lo que sea sumamente complicado. Dice de hecho dice un periódico hoy que investigan Florida que aparentemente todo lleva a que esto pudo haberse comenzado en Florida. Es posible es posible que haya sido comenzado en Florida pero lo curioso del caso es que fíjate hay que entender algo también cuando uno envía un paquete yo le he hecho por ejemplo le he enviado cosas a mi nieto a Miami desde acá desde Ocala yo no tengo que pasar por este uno de los que atiende en el mostrador o algo así no hay unas maquinitas allí que yo vengo y peso eso este me dice bueno va para estar tanto paga tanto saco las estampillas lo que sea y entonces este ni tan siquiera tengo que poner la tarjeta de crédito o débito puedo pagar con efectivo para que no me rastreen salen la estampilla ya yo sé el peso y entonces hay un dron grande que tú lo abres y ahí depositas entonces este ese ese paquete ¿qué pasa? que apenas el 10% el 10% de los paquetes que son enviados son realmente escaneados el 10% de la mercancía que viene en furgones es lo que por ejemplo aduana determina y decide qué es lo que está pasando y a veces usan por supuesto inteligencia de información que han recibido este de drogas y cosas así por el estilo con perros y demás entonces si estamos hablando del 10% ¿qué sucede con el resto del 90%? secuela secuela ¿qué fue lo que pasó con este paquete aparentemente? exacto pudo haber enviado quizá hasta 20 y todavía no han dicho nada tú sabes así que no hay manera realmente una manera eficaz de cierta de concretidad de que esto se puede parar porque tienen los mecanismos de escanear cada paquete este y lo otro si yo te puedo decir que cada paquete por ejemplo que entraba el paquete al comando sur y cartas y demás eran todas escaneadas ¿ok? a tiempo completo había personas de seguridad y una máquina de rayos X para estar seguro de que ahí no había bombas o cualquier otro de tipo en el comando sur y posiblemente en el pentágono y otros lugares de defensa en el sistema de correo es imposible ¿por qué? por el volumen de artículos que son enviados diariamente no solamente domésticos sino que lo que entra del exterior también bueno coronel de verdad que ha sido muy interesante esto que hemos hablado durante el día de hoy vamos a ver en qué usted cree que va a terminar todo esto esto no se ha acabado todavía lo prometo que esto no se ha acabado van a seguir llegando más paquetes posiblemente tenemos apenas 12 días y quién sabe si el evento final es que eventualmente Dios no lo quiera que eventualmente artefactos múltiples sean detonados en distintas partes entonces si la cosa sería más seria de lo que está actualmente y esto pondría de punta a nuestra sociedad bueno muchas gracias coronel mike gonzález gracias por haber estado con nosotros durante el día la noche de hoy en este análisis cualquier persona que quiera escribirle al coronel lo puede hacer en mgrconsultant consultan lc mgrconsultant lc arroba gmail punto com ese es el correo electrónico muchas gracias doctor mike gonzález por haber estado con nosotros placer siempre mío gracias claro que sí ahí lo escucharon en vivo a través de noticias generación news aquí en esta informa en este video tenemos un enlace mire les pedimos a ustedes que entren a ese enlace para que vean información interesante sobre un producto que te puede ayudar mucho en la diabetes en la alta presión en incluso hasta para adelgazar veamos si padeces de diabetes migraña sobrepeso gastritis estreñimiento diarrea hígado graso colesterol envejecimiento prematuro ansiedad depresión grasa abdominal problemas en la piel y presión alta este mensaje es para ti Giotin este superalimento en su combinación exclusiva de nutrientes ayuda a combatir el envejecimiento y estrés oxidativo alivia incontables padecimientos como la gastritis dolor artrítico inflamación diabetes altos niveles de grasa en el organismo y la obesidad Giotin mejora los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y ayuda a perder peso ya que actúa como un supresor de apetito y estimulador del metabolismo la combinación de sus nutrientes integrales de probada eficacia convierte a este producto en un superalimento básico en la dieta diaria la doctora Maribel Santa Cruz reconocida profesional en el campo de la nutrición autora del exitoso libro aprendiendo a comer y creadora de una línea de más de 40 productos integrales 100% naturales te recomienda Giotin visita el enlace en este mensaje y aprende más sobre Giotin la fórmula que va a cambiar tu vida consulte con su médico este plan nutricional obten un 20% de descuento con el código doctora pueblo Giotin 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 Giotin